¿Qué está José María preparado? Está bien en la coeste. Parece que se empieza a estropear un poco el lío Y esto va dedicado a alguna José María, habrá que ponerse el tres aire, ¿eh? Sí, sí Un pelín, un pelín habrá que poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ujú! ¡Me voy a meter aquí adentro! Ahora no vamos a sumar aquí Sí, sí, porque no les han enseñado, no pasa nada ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.